Y chicos así comenzamos con este episodio de Love is Science y es que ay chicos que va a pasar ¿Será que Owen le da la oportunidad a Mark? Y es que hoy estuvieron los celos de Mark al borde del colapso Casi me da algo chicos y es que todo esto comenzó con todos que se habían reunido en el bar y Owen estaba esperando a alguien especial Y justo llegó Mark quien quiso sentarse al lado de Owen, sin embargo Owen no se lo permitió Ay chicos y es que sus amigos le preguntaron quién es y bueno sosténganme que Owen le respondió que no es así Que él no es la persona especial a quien estaba esperando y bueno le dijo en fin a Mark que no sueñan sentarse ahí Y ay chicos me dolió pero ahí llegó Roland quien es alguien muy cercano a Owen Así que inmediatamente puso de nervios a Mark porque aunque él no lo admita él siente cosas por Owen Y mientras Owen estaba ahí de lo más junto con su amigo extranjero Mark estaba pero reventando de los celos Y todo esto empeoró cuando todos comenzaron a hablar entre ellos y bueno Mark estaba ahí de un lado tratando de encajar Y ay chicos deténganme en que Mark quiso darle una papita a Owen pero este en mi caso porque estaba tan concentrado con Roland Y pues el pobre Mark todo el tiempo ahí queriendo integrarse pero no más no le salía así que estaba todo furioso Y mejor se fue un rato pero cuando volvió que creen ya no había nadie en la mesa Y ay chicos lo dejaron solito que duele me quema mi lastima pero justo cuando él bajó adivinen a quién vio Vio a Owen que se había ido con Roland a una esquina y ay chicos lloré lloré porque Mark estaba todo enfurecido Así que mejor se fue a sentar pero aún así no dejaba de verlos porque obvio a Mark le gusta a Owen Así que mejor estuvo comiendo mientras imaginaba una serie de cosas porque estaba demasiado celoso Pero en ese momento chicos justo llegó Owen y Mark estaba todo con su corazón triste Mientras Owen ni cuenta se daba de que lo trae muerto a Mark porque Mark realmente está muerto por Owen Y ay chicos atrápenme en que justo Owen le dijo a Mark que ya se iba y cuando Mark se dio cuenta que Owen no se iba solo Sino se iba con Roland decidió que esto no iba a pasar chiquito así que no iba a dejar que Owen se fuera con Roland solos Así que chicos ayuda hizo como que si algo le había caído mal en el estómago y así que se estuvo quejando que le dolió el estómago Hasta que Owen se fue todo apresurado y se fue todo preocupado con Mark dejando plantado al pobre de Roland Y ay chicos es que me mate es que Mark logró que Owen se fuera con él en el taxi Ay sí sí chicos aunque es su mentira Obviamente no iba a durarle todo el tiempo ya que Owen quería llevarlo al hospital sin embargo Mark En el transcurso del camino le dijo que se estaba sintiendo un poquito mejor Y en ese momento chicos Roland le mandó un mensaje a Owen y Mark se dio cuenta y chicos auxilio auxilio Que automáticamente hizo otra vez como que si se estaba sintiendo fatal y de esa manera retener a Owen con él Y el pobre Owen ahí todo preocupado así que Owen dijo que mejor cancelaría sus planes con Roland Mientras Mark reía internamente obvio porque se salió con la de él y se llevó a Owen con él Y hasta ahí chicos casi me desmayó porque Mark aprovechó toda la oportunidad Y fingió que se estaba quedando dormido para solamente recostar su cabecita en el hombro de Owen Y ay chicos Ay chicos Y bueno Owen también siente algo por él porque si no imagínense Así que cuando llegaron Owen dejó en su casa a Mark Y mientras Owen se alejaba en el taxi vio como Mark festejaba y gritaba Diciendo soy el amigo más importante de Owen porque logró que Owen se fuera con él Y ay chicos mi bebé estaba todo feliz Lloro lloro y obvio Owen se dio cuenta de que Mark estaba de no más bien Así que se fue contento Pero al otro día chicos tuvieron que trabajar Pero Owen estuvo hablando por teléfono con Roland Y Mark estaba todo celoso Y cuando salieron del trabajo Mark escuchó que Owen y Roland se iban a encontrar en un hotel Ay chicos y bueno Owen se fue en el taxi Pero entonces Mark comenzó a pensar en dos hombres guapos En un hotel ¿Qué iban a hacer? Ay chicos Y su imaginación lo llevó Pero a imaginarse todo menos lo real Así que se imaginó a Owen con Roland como una pareja Y chicos ayuda Mark ¿Qué pasa con tu imaginación? No y eso no lo podría aceptar Así que patitas ¿Para qué se hicieron? Ya que a Mark le encanta y le fascina Owen Así que se fue persiguiendo el taxi Donde iba Owen Y gracias chicos Gracias al cielo Le escogió una luz roja Y en eso pudo detener el auto Y pues Owen Se sorprendió mucho al ver que había perseguido al taxi Mark Entonces le preguntó Y bajó la ventana del auto Y aprovechó y le preguntó ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero entonces chicos Agárrense en que Mark aprovechó este momento Y le dio un besote a Owen Enfrente del taxista Enfrente de mí Enfrente de ti Y enfrente de todo el mundo Y ay chicos Grite, grite Y es que vieron cuando Owen cerró los ojitos Ay En ese momento estoy segura Que Owen ya sintió lo mismo Por Mark Y ay chicos ¿Qué pasará el próximo capítulo? Porque Owen le dijo a Mark Que le gustan las mujeres Pero Mark le respondió que sí Pero que le gusta a Owen obviamente Y ay chicos Mi corazón, mi corazón Porque Owen siente que Mark Lo está viendo como un reemplazo Porque no le funcionó Lo que quería con Joanne Que chicos Déjenme saber ¿Qué creen que va a pasar El próximo capítulo? ¿Será que se animan Y tienen algo? ¿O será que Owen Duda todavía de Mark Y piensa que solamente Lo está viendo como Una segunda opción? Déjenmelo saber en los comentarios Mi corazón no puede No puede con este capítulo Y si no están viendo esta serie Pues sumamente recomendada Déjenme saber ¿Qué pensaron? Y bueno muchachos Nos vemos en el siguiente video No olviden de suscribirse al canal Si no lo han hecho Y compartirlo Para que esta gran familia Siga creciendo Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau